¡Suscríbete! ¡Al mexicano! ¡Eres el brujo! ¡Miré! ¡Eres el brujo! ¡Otra letra positiva! ¡Los dones! 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 Con el negro Con el rojo Con mixto Otro truco Impresionante del Rocky Bueno pues Tenía mucha Mucha fe A Rocky Y ojalá Y ir hacia adelante El día 9 Tenemos la pelea Allá Allá en Monterrey Ojalá y le vaya bien Oiga Don Víctor La pelea de Arely Mucina ¿Qué le pareció Ahora en Monterrey? Muy buena Muy buena Estuvo Ares Va muy arriba También Va a pelear Ahora en Agosto Y también estamos Esperando que la barra En Agosto Gane ¿En Agosto? En Agosto Don Víctor Muy amable Gracias Vaya Luis Medina Presidente De los Muchos Conmisión Su lailanza Diva Tenemos Como Pues